hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más hoy voy a preparar estas riquísimas mini tartas rellenas con crema pastelera aquí te voy a compartir la receta espero y te guste y me acompañes a ver todo el vídeo comenzamos voy a necesitar masa de hojaldre aquí te muestro la que yo estoy utilizando esta yo la compro en la tienda walmart yo la estuve sacando del congelador 15 minutos antes de preparar estas mini tartas con el rodillo voy a estirarla un poco con estos cortadores de galletas voy a cortar la masa voy a cortar una primero con el cortador más pequeño a ver qué tal nos queda aquí se las muestro ahora voy a cortar una con el cortador más grande ustedes lo pueden hacer con los cortadores que tengan en casa al final estuve cortando toda la masa con el cortador más grande también voy a necesitar este molde para hacer las mini tartas voy a ir acomodándolas aquí con un tenedor les voy a picar el centro esto nos va a ayudar para que a la hora que estén en el horno cocinándose no se esponjen tanto voy a necesitar leche regular y con una brochita de silicona le voy a poner todo en el centro a las tartaletas esto nos va a ayudar para que queden bien doraditas yo ya tengo mi horno precalentando a 380 grados fahrenheit y las voy a llevar a cocinar por 18 minutos aquí ya están con esta cucharita les voy a aplanar un poquito el centro ya que quedaron bien esponjaditas yo las voy a dejar que se enfríen para luego desmoldar para hacer la crema pastelera voy a necesitar dos tazas de leche regular media taza de azúcar recuerden lo dulce es al gusto una cucharadita de vainilla y con el batidor de globo voy a mezclarlas voy a necesitar dos yemas de huevo dos cucharadas soperas de maicena o fécula de maíz vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes la leche con el azúcar y la vainilla ya la tengo aquí en la estufa calentándose ahora voy a ponerle a las yemas con la maicena tres cucharaditas de leche esta debe de estar tibia solamente para que no nos cosa las yemas y se la vamos a ir agregando poco a poco y vamos a ir mezclando tenemos que revolverlas muy bien para que no queden grumos ahora se las voy a poner nuevamente a la leche volvemos a mezclarlas y la voy a llevar nuevamente a la estufa aquí ya tiene aproximadamente dos minutos en el fuego de la estufa como miras ya se empieza a espesar en este momento tenemos que estar moviendo para que no se nos vaya a pegar en el fondo del sartén después de cinco minutos ya comenzó a hervir así es como nos está quedando yo la dejé otros tres minutos aquí hirviera y esta es la consistencia que tiene esta riquísima crema pastelera la crema pastelera ya está la voy a retirar de la estufa la voy a poner en este contenedor de cristal la voy a tapar con papel de plástico voy a pegárselo muy bien a la crema para que no se le haga nata yo la voy a dejar que se enfríe aproximadamente una hora esta crema la puedes preparar desde un día antes aquí ya la crema ya se enfrió ahora sí voy a ponerla en una manga pastelera y con la tuya M1 las mini tartas ya están frías voy a ponerles en el centro la crema pastelera también voy a necesitar fresas yo aquí ya las tengo lavadas y desinfectadas también las estuve cortando por la mitad y les voy a poner glaseado de fresa se están mirando súper bonitas y muy ricas aquí se las muestro ya terminadas ¿a poco no se les antoja una? y ahora sí se ha llegado el momento más esperado de probar una riquísima mini tarta la verdad quedaron súper súper ricas espero y ustedes también se animen a preparar estas riquísimas mini tartas colmaza de hojaldre es muy fácil de hacer y quedan súper bonitas para una mesa de postres para algún cumpleaños o para ahorita que ya se acerca el día de las madres si te gustó esta receta yo te invito a que me regales un like también los invito a que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma si ya lo hiciste muchas gracias yo de todo corazón te lo agradezco cuídense mucho bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias y y y y y y y